Bailante, perdona y sigue adelante que queda por la台灣 Cuando te falen, cuando me arresto, cuando me dice, ¿Habas? estés bien, pero aquí, esoteros no hay unуск español, así, igual machen Una ronda más que una ronda, ¡quedá! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Mamira como azúcar! ¿Cuánto te suena el cuéntame? ¡Muerte! ¿Cuánto te suena el cuéntame? ¡Cómo dice! Y déjalo si te grite conmigo ¿Cuánto te suena el cuéntame? 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 Y la casa mía que quieres, y la casa mía que amas, y de Quiero a ver si no soy amorcito, que vas adelante y quédate conmigo Lo que no sé ni sufrir de cariñito, será mejor que esta noche de nuevo No sé ni sufrir de cariñito, que vas adelante y quédate conmigo Tú la quedas sincera de ver, tú la que no lo quieres Tú la que sabías que quieres, tú la que sabías que amas Y de Tú la que no lo busciste conmigo, tú la que no lo quieres Tú la que sabías que quieres, tú la que sabías que amas Dile, puede ser así, yo soy un amor suyo Cuidado, no te quedes conmigo Puede ser así, darte cariño Será mejor que hasta la noche alegre Son hombres cachorros, violantes y somos Ramírez Feliz cumpleo Para la familia Pumasongo, con cariño Arriba la maniquito, familia Pumasongo Pumas, Pumasongo Arriba la maniquito, señores Para mi amiga Melody, pequeño Lía Hola Soy amarga de la vida, me encuentro Y perseguido con un alincuente Soy amarga de la vida, me encuentro Soy amarga de la vida, me encuentro Y perseguido con un alincuente Feliz cumpleo, yo he venido Lo he bonito, lo he cometido Lo he bocido, lo he cometido Lo he bonito, lo he cometido Cualquier otro Calle un Señor que me entiende a la mano Otro volar que me brinda justicia Hay un señor que me tiende a la mano Otro volar que me brinda justicia Delito como el que yo he cometido Me ha malido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Me ha malido cometer cualquier otro Chica soltera, chica soltera Chica soltera, chica soltera Chica soltera, chica soltera ¿Y dónde está la chica soltera? Chica solterita es un grito ¿Y dónde están los varones solteros? Varones solteros, un subido Hombre que no sigue el mariconcito Le sube la espalda ¿Y dónde están los chicos solteros? Arriba, arriba, arriba Un día voy a decirle que los hombres no van a llorar Pero todo es mentira Parece algo de llorar Plena la suelda Y tu llora parte Recordando a no amar Y tu amigos me preguntan ¿Cuál cuanta lloró? Me dejó de ser Lloro por la mujer Que yo te quiero Lloro por la mujer A que yo te atoramos Que yo soy burla de mí Ay, 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 ay Oh, 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 oh Yoni Mato ¿Qué cosa Yoni Mato? Vete Vamos, Mariana Para Melody Diana Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Willy, Willy Para Wendy, Mario Y para nadie más Se lo vemos Para los amigos Te vemos De nuestro Que el día de hoy Son disfrutados